Colegio Los Ángeles Las Palmas de Gran Canaria Obra de teatro El nacimiento del niño Jesús Parte 08 Imágenes rescatadas de los archivos del Banco de Cine FilBank Venir, venir, que eres Ha nacido el niño Jesús nuestro salvado Venir, va a ver El Rey del Cielo Ha venido al mundo Venir a contemplarle Venir y adorarle Venir y adorarle Es nuestro Señor Venir a contemplarle Venir y adorarle Venir y adorarle Es nuestro Señor Venir y adorarle Venir y adorarle Venir y adorarle Ser es pura amarilla, la voz de ella, niño. Ay, del chirri, titi, chirri, dime el chirrito entre papas. Ay, del chirri, titi, chirri, titi, el grito del alma. Entre un buey y una cura, Dios ha nacido. Quiero un poder de ser, que me ha revolido. Ay, del chirri, titi, chirri, titi, me el chirrito entre papas. Ay, del chirri, titi, chirri, titi, el grito del alma. Salenai, olinai, 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 olinai. Rangio, rinini, padre, lanciar. Ay, del chirri, titi, chirri, titi, el grito del alma. Ay, del chirri, titi, chirri, titi, chirri, titi, chirri, titi. El desastre, chirri, titi, 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 chir Estas imágenes del año 1993 no pueden perjudicar ni hacer daño a nadie. Ahora sois unos niños de más de 30 años y esto es un documento histórico y que ojalá todos los niños del mundo vivieran, sintieran y notaran toda la felicidad que el Colegio de Los Ángeles os hizo sentir en vuestros corazones a finales de diciembre de 1993.